A ver, son 8 de la mañana con 13, todos los sucesos que hemos estado viviendo de esta cuestión de los cuellos blancos del Callao y de los intocables de la victoria y especialmente de la Bajato y el tema de Toledo y el tema de PPK y el tema de Ollanta y el tema de Nadine y el tema de tu presidente favorito y de la Villarán. Y de Castañeda han hecho que suceda un fenómeno, creo yo, inusual hasta donde lo sé entender o mi memoria me acompaña. Si mañana fueran las elecciones municipales ganaría el señor Indeciso, pero ganaría el señor Indeciso no solamente en Lima, sino en gran parte del Perú. Yo no sé la verdad si es que esto se ha dado antes y se lo vamos a preguntar a Boca de Jarro, a Lucho Benavente que tiene, no sé, 25 años de experiencia haciendo encuestas. Lucho, ¿qué tal, cómo estás? El año 2001 hubo una situación también muy excepcional, muy especial, donde además Jaime Bailey había intervenido haciendo campaña por el voto viciado. Con Alvarito Vargas Llosa, ¿no? Exacto, entonces entre primera y segunda vuelta se generó un vacío diferente al de hoy, ¿no? Pero que lleva a un nivel muy alto de indecisos que pasó del 40%. Entonces las opciones, las dos opciones que había en ese momento que eran Alan García y Alejandro Toledo no eran muy de convencer a los votantes, ¿no? Entonces en un momento dado subió al más de 40, 42, 44%. Ya, pero... Ahora estamos a un nivel más o menos parecido. Pero en esa época, bueno, Jaime Bailey por su picardía y por el descrédito, como que empujó con eso, pero... Correcto. Siempre se tomó como una broma, como una iniciativa aislada. Jaime no es... nunca ha sido una persona especialmente popular, digo, en la base del populorum. Su programa era de noche, llegaba mucho a la B. Y claro, sonaba como un humoral, la gente decía, sí, 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 pero esta cosa cambia. O sea, la calle está muy molesta con los políticos de todo el Perú. Vos, Populi, dice eso. Hace poquito otra encuesta que se llama GFK no dijo... no dijo cuarenta y tantos como tú, sino dijo treinta y veintidós. Es decir, los que no quieren a ninguno y los que no saben y no opinan eran cincuenta. O sea que la verdad, los matices son matices, pero el fondo del asunto es el mismo. Claro, puede ser que no sabe, que no opina, que va a votar en blanco, que no va a ir a votar, que va a votar viciado. Puede ser cualquier manera de no tener un voto efectivo por un candidato, ¿no? Eso hoy en día en todo el Perú está entre cuarenta y cincuenta y cinco por ciento. Claro, en Lima estamos a veces muy de espaldas a lo que pasa en el país, ¿no? Pero hay distritos, provincias, regiones donde los indecisos están en ese nivel de cuarenta y cinco a cincuenta y cinco por ciento. Y digo eso porque así como el común de las encuestas van por ahí, entre el cuarenta y el cincuenta, cuando sumas, digo, no me gusta ninguno y estoy pensando, cambiaré mi voto, pero también las encuestas te dicen, pues, que el que puntea, que es más o menos Renzo, que va entre doce y quince, el segundo, que puede ser, no sé, Belmond, que puede ser entre diez y once, nueve, un resti que puede ser entre siete y pico, pero todos los demás, o sea, del cuarto para abajo, son casi errores estadísticos, cosa que asumo los debe frustrar, porque todos están haciendo su campaña, en la medida de sus posibilidades, la verdad es que no hay ningún plan que destaque sobre el otro, ninguna idea especialmente llamativa, todos más o menos ofrecen lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo se puede sentir su jefe de campaña ahorita si no tienen una encuesta, algo que les diga para dónde van, para dónde tendrían que ir, si a la gente no le importa el tema municipal? Claro, el fenómeno que está ocurriendo es el siguiente, en ese momento el nivel de indecisos es muy alto, entonces el voto efectivo está entre el cuarenta y cinco y cincuenta y cinco por ciento, y ese voto se lo tienen que repartir, esta vez más candidatos. En Lima hay veinte, veintiuno, ya perdí la cuenta, en Guaral, que es una provincia de ciento cuarenta mil votantes, hay diecinueve candidatos, hay un candidato por cada siete mil, ocho mil ciudadanos ahí, entonces es un porcentaje muy bajo de voto efectivo y una cantidad muy grande de candidatos, entonces lo que se tiene que repartir es muy poco para muchos candidatos, le toca a cada uno, en todo el Perú, quienes lideran las encuestas, hoy están entre doce y quince por ciento, en este momento, el caso de Renzo Rayardo, que está alrededor de 18 o 20 puntos según distintas encuestas, es un caso más bien un poquito excepcional en comparación con... O sea, que quiere decir que está mejor que los demás. Ahora, otra de las cosas que ha sido parte de la historia última, es que han ganado las contracampañas, ¿a qué me refiero? A los que estaban arriba los tumbaban con audio, con video, salvo Castañeda, que ha sido un tema a estudiar y que nunca nadie me lo ha explicado, porque Castañeda no es un tipo que le importe mucho ser simpático ni es locuaz, o sea, en el trato personal, Castañeda es amable, te sonríe, te hace alguna broma, es un tipo llevadero, pero no es que él se muere de ganas de ser simpático, él no es Belmond, no es Alan García, él no es Keiko que siempre te sonríe, él es como es, habla poco y ganó, pero por goleada, pese a unos ataques mediáticos increíbles que hasta el día de hoy persisten, pero normalmente los que han estado arriba les han metido un fusilazo, la contracampaña, pero ahora hay una contracampaña contra todos, pues si la cosa sigue así por Inérez irá a ganar Renzo Reyardo, salvo que le saquen pues un audio o una cosa de esas que ahora últimamente... La contracampaña es muy fuerte contra Reyardo, pero mucho más fuerte son otros temas que están haciendo pasar la elección municipal a un segundo plano de opinión pública, por ejemplo, hoy en la última semana el tema del enfrentamiento ejecutivo, legislativo es fuertísimo, fuertísimo, entonces si pasó algo con un candidato pasa a un segundo o tercer plano, el tema de los audios es fuertísimo, el señor Inostrosa está trabajando para los candidatos que van adelante, porque está evitando que las campañas negativas contra ellos tengan un mayor efecto, porque entonces Inostrosa... La red la domina de Inostrosa y los Coyos Blancos. Exacto. O sea, ni siquiera ha sido defenestrado por los intocables de la victoria. Exactamente. Ahora, por otro lado, este nivel tan alto de indecisos, en general siempre hay un nivel muy alto de indecisos en el Perú, acá no hay mucha cultura política, mucho interés en la política, pero esas veces están mucho más altos, y es por un efecto inmediato de la crisis del Poder Judicial, que no es sólo el Poder Judicial, porque involucra a todo el sistema político. Entonces, ¿el ciudadano qué hace? Conecta el tema de la corrupción visible en el Poder Judicial con las autoridades a las que quiere elegir. Y en el caso del Callao eso es muy visible, porque entonces el juez Ríos y otros jueces han estado ahí muy vinculados a autoridades dentro de la región, dentro de los municipios, en fin. Entonces, eso se extiende y ese hartazgo, ese malestar, lleva a que no haya ningún entusiasmo por elegir un candidato. Ahora bien, todos están haciendo sus campañas, ahora con esta cuestión de los financiamientos ilegales, las campañas, no hay ninguna campaña que descoye por una inversión inusual, y todos están tratando de hacer el shaking hands, de caminar por la calle y dar la mano. A mí eso me parece buenísimo, porque la gente tiene que caminar la calle y hacerse conocido. Pero ¿cómo hacen los que no los conoce nadie? O sea, por decirte, el pobre Edith El Columbus, Velarde, ahorita me estaban pasando las hojas de vida de todos los señores, hay pues 21 candidatos. O sea, ¿qué puedes hacer para hacerte conocido en dos meses? Velarde ha sido, por dar un ejemplo, Velarde ha sido candidato a la alcaldía de San Isidro, ha salido en televisión un montón de veces, pero la gente en Los Cerros no lo conoce. Al propio Colorado Muñoz ha sido alcalde de Miraflores, ha salido en televisión un montón de veces, no lo conoce. Claro, siguen siendo percibidos como políticos locales, el caso de Velarde, ¿no? Y además San Isidro es un distrito con menos de 80 mil votantes, muy pequeño, uno de los más pequeños de la Lima, del casco central de Lima, el caso de Columbus, a ver, lo conoce el 15% de votantes. 15% es un millón de votantes. ¿Tienes esa data de quién lo conoce? A ver, háblame de arriba para abajo, como tú quieras. Conocimiento del candidato, para mí es la prueba ácida, ¿no? Los más conocidos son, Urreci está adelante con 85%, ha sido ministro y además es muy mediático, y a los medios les gusta a Urreci porque les permite hacer... No, da bait, el tipo está loco ya. Es simpático. Dice cualquier cosa, pero... Se mecha, te mecha, te mecha con él, se mecha con el otro, da rating, ya. Prende el ventilador y... No, sí, está bien, bacán. Le pone play y es motro, ya. Belmont, 76%, que ha sido alcalde, es el hermanón, el promotor de la Teletón, tantos años. Y los padres, abuelos, le cuentan a los chicos también, ¿no? Tercero va Reyardo, con 75%, básicamente por su programa de televisión, más que por el hecho del rol de congresista. Bueno, ha sido ocho años congresista y el programa de televisión. Y el programa de televisión es lo que le ha dado mucho más conexión. Pero ojo, que uno de cada cuatro limeños no te conozca, puede pasar factura al final. Síganme. Claro, claro, porque al final la pelea puede ser por... Por muy poquito. Por décimas en algunos casos, ¿no? Síguela ahí con 74%, pisando de los talones a Reyardo. Luego Castañeda Pardo con 70%, pero más que nada es por el padre. Claro, yo no creo que lo conozcan a él. Sí. Saben que es el hijo de Castañeda. Ah, Castañeda al hijo. Sí, sí, sí. Pues está bien, le han endosado el papá. Sí. Ojo, el endoce Castañeda podría terminar siendo una sorpresa en la campaña. Porque Castañeda, en contra de la opinión de muchos detractores, tiene una solidez, cuando menos el 25, 30% de los limeños considera que es un muy buen alcalde. Lo que pasa es que la Valle está muy baja por ese fenómeno de que hay poco voto efectivo y hay mucho candidato. Podría haber una sorpresa en el caso de Luis Castañeda Pardo, porque por lealtad al papá o por endoce, cosa que no se hace muchísimos años a los endoces, el tipo termine con 15%, 14%. Lo que pasa es que también tendríamos que ver el rechazo, porque así como tenemos intención de voto, luego vamos a ver por quién no votarían. Correcto. Y vamos a ver quién se llama la medalla de oro. A ver, ok. Sigamos con el conocimiento. Digamos. Luego sigue Bengolea con 69, Enrique Cornejo con 63, que se ha pagado su figura, ha disminuido en estas últimas semanas, o en los últimos dos meses. Entonces, él tenía un empuje que venía... Lo hemos invitado a Alberto, lo hemos invitado a todos a debatir acá, y bueno, todo el mundo quiere debatir con Rayardo, cosa que es un error, pues, ¿no? Claro, claro. Porque ahí tienes un problema. Primero tienes que combatir contra tu propio desconocimiento. Hazte conocido. Correcto. Tu primer enemigo es que no te conozcan. Claro. Y segundo, ¿qué pasa? Hay más o menos un quíntuple, sextuple empate técnico en el segundo lugar. Ya. Eso también le combina a Rayardo, pues, porque... Sigamos con el conocimiento. Me llama la atención de Bengolea. Alberto tiene 35, 40 años en la escena pública. Yo consideré que él era el más conocido de todos. Bueno, las cifras nos están diciendo algo diferente. Capuñay sigue con 50%. La mitad de la gente la conoce esta. Ha subido. 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 Gagó está con 37%. Tiene cierta conexión popular. Jaime Salinas tuvo su momento del año 2002, que arremetió y quedó muy cerca. Está con 37%. Surek, 31. Muñoz, 26. Este es conocimiento, que la gente sabe quiénes son. Gómez Baca, el alcalde de Surco, 18%. Dieter Columbo, 15%. Ahí nos quedamos. Evaluamos a 14, porque son tantos que nos íbamos a gastar. Ahora, yo le tengo estima a Dieter Columbo, que es un buen tipo y sabe mucho, pero Keiko quiere perder, ¿no? Porque si tú, después de dos meses de campaña, tu candidato es conocido por el 15%, quiere decir que Yadrede puso un absoluto desconocido. Y con un respaldo partidario muy fuerte. Claro, pero ahorita el partido de Keiko es mala palabra para muchos limeños, pero a lo que voy yo, eso era algo previsible. Si vas a poner a alguien, pon a alguien conocido para que tenga su propio aire, porque ahorita Keiko no sale a la calle de la mano de Columbus y Kenji, que es el otro que lo podría ayudar, ahorita es mala palabra. Ahora, tú te imaginas a un tipo conocido, ¿no es cierto?, conocido de la mano de Kenji y de Keiko, o a la Moyano, que la Moyano tiene una boca que se pelea a Urresti y lo hace chichirimico. Claro, el fujimurismo ha tenido candidatos como Hurtado Miller, Yoshiyama, ha tenido figuras fuertes. Eran más o menos conocidos, pero si eso le suma, ahora no tiene... Es buen pata, pero como candidato le gusta mucho, pero no tiene el feeling, el temperamento, no, no... Cuando ves a un tipo serio que lo disfrazan con un kimono o lo hacen bailar, yo no entiendo eso de hazte ir popular y baila, y te pones a bailar y abrazar a la viejita, o sea... Además que baila muy mal, este... Pero al margen de que bailes bien, o sea, el abrazar a la viejita y hacerte el popular y cargar al chiquito, yo creo que la gente no es tonta, la gente se da cuenta que estás actuando. Claro, claro. O sea, que tú no paras por la calle y yo, la viejita que yo abrazo es a mi mamá, o sea, yo me cruzo con tu mamá y, señora Benavente, qué tal, cómo está, mucho gusto, pero no me para abrazar. O sea, la gente no te va a creer eso, pero todo el mundo lo hace y eso tampoco los ayuda. Tampoco, y recuerda cuando Boloña fue a pasar una noche a un asentamiento humano la víspera de la elección presidencial del 2001. Claro, parecía un tour como viven los pobres. Tuvo algo inverso, ¿no? Porque nadie esperaba que un hombre del éxito económico, personal, ha sido un super ministro Boloña, que es un experimento social vivir como un pobre, la gente no lo creo que lo haya tomado a bien. Fíjese, cosas verosímiles, te tienen que creer, ¿no? Tienes que generar confianza. 8 y 27, vamos a ir a una pausa, vamos a la pausa, tenemos hasta las 8 y 30, las 8 y 30, entonces sigo con esto. A ver, primer punto, todos están bajitos. En tu encuesta, ¿cómo está la preferencia de votos? Porque para mí esto de acá ahorita es más importante que la preferencia de votos, de repente yo estoy equivocado. Pero si no te conocen, no vas a poder crecer. A nosotros preguntamos por los candidatos, perdón, Felipe, primero conocimiento y después valoración. Alguien lo conocen, ¿cómo lo valoran? ¿Positivo, negativo o neutro? Este da un índice de valoración, lo cual muestra una disposición. Finalmente, si valoras a alguien de manera positiva, eso te puede conducir al voto. Sobre todo, ese elemento de análisis es importante porque hay tanto indeciso, que al final de cuentas tendrán que tomar una decisión probablemente, ¿no? A menos que alguien arranque una campaña para el voto viciado, voto en blanco. Correcto, o que le meta un petardazo a uno de estos, como hemos dicho, ¿no? Los resultados que tenemos en índice de valoración, ¿no? El índice se establece valoración positiva menos valoración negativa. Entonces, solamente hay uno que sale con valoración, con índice positivo y todos los demás con negativo. ¿Quiénes son? Rayardo tiene 43 positivo y 18 negativo, ¿no? O sea, te conocen, pero para que te conocen, no te quieren conociéndote. Entonces, ahora bien, siendo las 8 de la mañana con 28, nosotros hemos dado toda esta explicación previa para que se entienda el resultado. Según te encuesta, si las elecciones fueran mañana, ¿quién ganaría? ¿Cuál es el orden de preferencia? Porque primero tenemos que explicar lo que es importante, de que esto sea hiperrelativo, porque la gran cantidad de gente no quiere a ninguno. Es decir, ¿estamos hablando de cuánto? Estamos hablando, en primer lugar, de Renzo Rayardo con 22%, segundo Belmont con 8%, tercero Urresti 6%, cuarto Castañeda Pardo 4%, igual Bengoldea 4%, también Enrique Cornejo 4%, con 3%, Capuñay Lai, y luego con 2%, Muñoz. ¿Cuál es el margen de error de esa encuesta? Esa encuesta tiene más o menos 4% de margen de error. Entonces, habrían unos que, o sea, en el peor de los casos estarían muy mal. Si nos ponemos en un caso regular, habrían varios en 2%, 3%. Pero su drama es que no los conocen o si los conocen, no los quieren. Sumado a eso, a que en la televisión, todos los que hacemos televisión, el que te dice lo contrario en radio y televisión miente, buscamos hacer rating. Y hoy no da rating escuchar a unos de estos señores en su santa misa del teleférico. Entonces, y todos, en vez de buscar, exponer y generar discusiones, quieren pelearse con Rayardo. Y Rayardo los mira y dice, no, yo no peleo con ninguno. Y Rayardo apuesta a que esta cuestión termine en 3 semanas y él ganó por poquito, pero ganó. Además, acuérdate, eso ya ha ocurrido en el 2006 y el 2014, todos se fueron contra Castañeda. Pero todos, y no los movió para nada. Villarán salía en la televisión y decía, yo no robo. Pero así, con todas sus letras, de una manera muy directa. Eso no lo bajó. Y además, otra cosa, al final, si perdió algunos cuantos votos Castañeda, esos votos no fueron donde la persona que más campaña negativa le hizo que fuese Villarán. Fueron donde Cornejo. Igual fue el 2002, había una campaña, o el 2011, había una campaña muy fuerte de Castañeda contra Toledo. Por el tema de la prueba toxicológica, ¿recuerdas? Al final, cae Toledo, pero los votos no se los lleva Castañeda, se los lleva Humala. Nadie sabe por quién trabaja. Atacan al que va arriba, pero no van a cosechar. Es como una piñata, golpear para sacar algo. Entonces, viene alguien y recoge. Nadie sabe para quién trabaja. 8 de la mañana con 31, una situación es bien complicada. Vamos a ver qué cosas podrían hacer cada uno de estos señores para mejorar. O sea, no solamente Reyardo, hay otros que tendrían que retirarse. Es un gesto político el retirarte. Renzo Reyardo se quitó de la carrera presidencial para no comerse un papelón y eso les podría estar dando un rédito ahorita. Es decir, si Renzo hubiera salido y hubiera sido yo quiero ser presidente, como intentó, y hubiera perdido su inscripción, y se hubiera comido un papelón horrible, pues no hubiera tenido pues nada. Entonces, ahora habrá algunos que tendrían que retirarse para no comerse el papelón. ¿Qué podrían hacer otros señores? Vamos a tener el consejo gratuito acá de Lucho Benavente de Voz Público. 8 y 32, pausa, regresamos. Ya viene el tigrillo con Alejandro. A ver, ¿qué te parece? Para que nadie se moleste, porque no quiero maletear a nadie. Tú tienes ahí la lista de las preferencias de la gente. ¿Le podés dar consejos a los primeros 8? Porque yo creo que alguien, ¿quién está en el puesto 9? El puesto 9 debe estar alguien con 3%, con menos de 2%. 9 no está Muñoz, Jorge Muñoz con 2.1. Ya, a ver, el flaco me cae bien Muñoz. Consejos para que mejore Muñoz. La primera que se me ocurre a todos esos es hacerte conocido. Pero además de hacerte conocido, ¿qué más? Tendría que tener un poco más de contacto popular. Que él intenta hacerlo de manera muy esforzada, pero no le da resultados. Hay un problema para él y para todos los candidatos. Que hay un espacio publicitario en televisión, en radio, masivo, que no se está usando. Tal vez ahora hay mucho cuidado por las donaciones de campaña, por los motivos que ya sabemos. Y la publicidad en los medios de alto impacto es muy cara, ¿no? Pero yo creo que faltaría publicidad en televisión. Para Muñoz y para cualquier otro. Pero ahora hay límites publicitarios también. No es que puedes meter un montón de publicidad sino más. Entonces, eso también es un problema. Es una limitación porque impiden que el candidato sea más conocido y poder difundir su mensaje, ¿no? Ahora, sabemos que el ciudadano lo que quiere es la solución a sus problemas, ¿no? Pero de una manera genérica a los candidatos, yo les diría, lo que tienen que lograr es una conexión emocional, emotiva, que es lo que busca. Ya, ¿quién está puesto a ocho? Si el Colorado está a nueve, ¿quién está a ocho? Humberto Lai. El problema de Humberto Lai, al cual creo que todo el mundo le tiene aprecio, porque es de los pocos políticos que no debe tener mayor rechazo, es que él no hace campaña. Él está ahí representando el inmenso poder del voto evangélico. Y él es un señor muy mayor, no se va a poner a subir cierros, va a dar los mensajes que hay. Ellos, los evangélicos, quieren decir, ¿a qué estamos? O sea, el voto evangélico no ha conseguido a alguien joven, potable, simpático, que deben tener evangélicos simpáticos un montón y con rollo porque hablan muy bien. Pero su comunidad ha dicho, nos quedamos con nuestro pastor mayor. Y la verdad es que no creo que crezca, ni que le interese crecer, que es peor. Sí, además, digamos que el voto por alguna causa no es un voto que sea frecuente en el Perú. O sea, alguien no vota por un candidato por ser evangélico o por ser católico. Porque los mismos candidatos no están poniendo eso en juego, esa propuesta, en este caso religiosa, en juego. Por ejemplo, en Costa Rica han ganado algunos evangélicos en alguna elección hace pocos meses, ¿no? Pero ellos pusieron su propuesta religiosa en agenda en momentos de debate político, ¿no? Acá no hay eso, simplemente él tiene esa característica de ser evangélico. Y sí, los evangélicos siguen al pastor Lai, ¿no? Pero ojo, hay un montón de ideas evangélicas, ¿no? Exacto. Son mucho más fuertes los evangélicos de lo que Lai representa, lo que voy yo. O sea, si Lai le interesaría, él pondría que abrir un espacio con mayor difusión de sus propias ideas. Y los evangélicos deben ser, digo, con tranquilidad el 10% de Lima. Con tranquilidad. Sí, posiblemente un poco más. Y hasta un poco más. Un 15%. Hasta aquí. Y no es cualquier cosa tener ese techo, vamos a decir. Lo que pasa es que además el 15% son muy activistas, muy militantes. Sí, no, son muy comprometidos. Son gente muy comprometida. Bien, luego está, yendo de abajo para arriba, es cerca a Puñaluri con 3%. Es la única candidata mujer. ¿En qué puesto está sexta? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Séptimo lugar. ¿Y ella ha crecido en las últimas semanas? Ha crecido en conocimiento y en votación. Lo que pasa es que hay muchos candidatos que tienen entre 2 y 6%, que están empatados entre ellos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho candidatos que tienen entre 2 y 6%, prácticamente con un empate técnico. Ya, pero Ester tiene una súper ventaja, que al parecer no ha sabido aquilatar, que es la única mujer. Sí, claro. En circunstancias normales eso es una súper ventaja. Pero también me pongo a razonar así, ligeramente, y quiero que me ayudes. La Villarán también es mujer. Nadine también es mujer. Y Keiko también es mujer. Y las tres andan muy bajas de popularidad por sus propios pecados. Entonces, ¿eso es a la hora de la hora algo que no le va a permitir sumar a ella, al voto femenino? Hay algo que es, este... Hay un prejuicio hacia la mujer. Hay un machismo escondido muy fuerte. Nadie lo va a decir abiertamente, ¿no? Pero no votan por una mujer, porque hay mucha gente que no quiere que una mujer sea elegida. Pero ¿y la Villarán y Lourdes Flores? Claro, pero fueron circunstancias que llevaron a eso, ¿no? Aún así, al final, quienes han ganado las elecciones presidenciales en Perú han sido hombres. Las mujeres han avanzado bastante. Han llegado a disputar las segundas vueltas. Han llegado a la alcaldía de Lima y el caso de Villarán, que ganó también. Bueno, es que esa alcaldía fue, pues... Yo considero que esa alcaldía le iba a ganar Curi. ¿No es cierto? Iba a ser Curi contra Lourdes y que iba a ganar Curi porque tiene mucho más cerro y mucho... Que Lourdes Flores que... La verdad es que nunca ha tenido a los cerros de su lado. Digo los cerros de los zonas populosos. Recuerden que cae Curi por mala inscripción, porque no era domicilio en Lima. Y de ahí cae Lourdes por el potoaudio y por eso es que gana la Villarán. Porque la verdad es que la gente nunca entendió bien si la Villarán era comunista, era socialista, si tenía un plan de gobierno. Bueno, simplemente Lourdes dijo, la alcaldía le importaba un rábano, métanse a la alcaldía al poto. Entonces, es casi irrebatible. Bueno, también tuvo un papel importante ahí Jaime Bailey. Es cierto que es una figura un poco más elitista, si quieres, pero igual tiene un impacto. Pero después de decir eso, pues ya te empujaban y estabas en el precipicio. La diferencia fue por décimas. Pero ahí hubo un fenómeno también, porque Villarán le llevaba, no me acuerdo, como 10 puntos, creo, a Lourdes. Y el debate fue el día lunes y en una semana Lourdes acortó la ventaja y perdió solo por décimas. Lourdes siempre pierde por décimas. Con Alan García perdió dos veces por décimas. Como que se haga una experta en perder por décimas. Es ese problema. Ni siquiera por un punto, pero bueno. Fue una circunstancia igual también muy particular. Sigamos. Luego está Cornejo en sexto lugar con 3,3, perdón, con 3,6. Se ha estancado Cornejo. Él venía con el impulso de la campaña anterior. Bueno, con gente más informada se sabía que había armado un equipo de gente muy capaz para armar un plan de gobierno municipal. Que lo han estado trabajando durante dos años, creo, con gente muy calificada. Pero en los últimos dos meses se estancó, se quedó. No será porque él no se puede desligar la imagen de ser aprista. Todo el mundo sabe que es aprista. Él ha sido, pues, este, hombre, pues, mano derecha, mano izquierda, lo que tú quieres de Alan García, ministro de Transportes. Está todo el tema del abajato. Pero para el común de la gente, ¿cuánta gente lo conoce a él? De la gente que lo conoce. Tú me dijiste que estaba en el 60. Está por el 50, 60 por ciento. Ya, pues, del 50 y 60 por ciento que lo conoce, lo conoce como aprista. Y siempre lo ha visto al costado de Alan García. Y el problema es que los apristas no lo quieren mucho, ¿no es cierto? Porque irse del APRA y como se fue él. Entonces, el tipo, ahí tiene, ¿cómo tendría que hacer él para subir? Porque técnico, capaz es y sabe exponer muy bien todo el tema de la infraestructura. Es un tipo sólido profesionalmente. Pero como que también le falta el enganche emocional con el populórum. Eso es lo del tío bigote, ya no se puede cortar el bigote todos los días. No, eso es ya del pasado. Y ahora hay otra barba más moderna que usa la gente joven que conecta, ¿no? Si vamos a un aspecto formal de ese tipo, ¿no? Era como Valentín, ¿no? O sea, Valentín Paniagua sacó el chaparrón como personaje de Conexión Popular, pero lo sacó muy tarde, ¿no? Entonces, él tenía un feeling muy distante, ¿no? Y eso también está pasando con Enrique Gordenjo, me parece. Ahora, ocurrió una cosa curiosa, en el 2014, él tuvo bastante voto juvenil, logró el 18% con una proyección de su vida muy rápida. Como que era la prisa abuelo. Claro, y además se había desmarcado de Alan García. Muchos pensábamos, me incluyo, que esa pelea era más histriónica que real. Luego supimos que sí, realmente había una distancia muy grande. Pensábamos en ese momento que podía ser una distancia estratégica. Bien, luego está Bengolea. Bengolea va conectado con el deporte, pero eso no lo ha catapultado, no ha tenido, creo yo, una suficiente conexión popular. Creo que ha adquirido un poco la marca política por su actuación en el Congreso, su rol de abogado, ¿no? Ahora, pero Alberto es un tipo que tiene 40 años en el ojo público. Alberto debe tener 52, 53 años, sale en televisión desde que tiene 12. Es burbujito. Claro. ¿Cómo no puede tener más votos? Él ha sido uno de los congresistas más votados en su momento. ¿Qué te parece si regresamos luego de la pausa para ver qué pueden hacer todos los demás para subir y para darle algo de vida a una campaña que la verdad parece aletargada? 8 y 46, pausa, regresamos. Dicen que hay gente que no va a ir a votar porque es fin de semana largo, también me preguntan por el voto cruzado. Vamos a llegar al final del día para ver cómo hacemos, al final de entrevista para ver cómo hacemos. Pero a ver, los otros, ¿qué pueden hacer para subir? Luego, en cuarto lugar está Castañeda Pardo, ahí está lo que decías al inicio, con 4%, cuatro lugares y solamente tiene cuatro puntos de voto. A ver, el tema con él es que, claro, el papá ha tenido un, ha sido un fenómeno de la política peruana, ha gobernado el municipio de Lima durante muchos años con 70 o más por ciento de aprobación. Ahora llega solo a 25%, no está en su mejor momento, tiene algo de cuestionamiento y eso se le ha transferido al hijo. Lo mismo pasa con Alberto Fujimori y Keiko, los hijos reciben herencias políticas de los papás, que en este caso son pasivos y activos. Pero por último, si está con cuatro, hermano, que salga a hacer campaña con el papá y que trate lo que yo haría, consejo de pata. Lo he conocido, lo he visto dos veces en mi vida, ¿no es cierto, este muchacho? Que se agarre al papá, pues, hermano, ¿y qué le queda? El voto duro del sol, sol de solidaridad y trepara a un 8 o 9% y terminar, si no ganando, mete bancada, pues, en el consejo, digo. Claro, podría empujarlo el papá, pero también esa es una imagen muy, muy negativa de hijito de papá, ¿no? Que más bien es algo que lo puede perjudicar, porque en el voto de rechazo él está en segundo lugar después de Urresti. ¿Por el papá? Y ese segundo lugar, claro, es por el papá, no es por esfuerzo de él. Ya, pero entonces, ¿qué consejo le darías? A ver, si él te dice, ya, Lucho, a ver, tírame un centro, el tipo está muerto. Si sale con el papá, le va mal, y si no sale con el papá, ahí no lo conocen. Claro, claro, es lo mismo que le pasa a todos los demás, no tienen una propuesta comunicacional que los diferencie. Además, él tampoco es, siendo un hombre joven, no es, pues, hiper simpático, no es, pues, un sex symbol, no es que tiene enamorada, no está en un escándalo, no tiene hijos, o sea, no es el papá joven. Claro. El reyardo puede hacerla de papá joven, porque es un hombre joven, es cierto, tiene una linda familia, pero este no, o sea, si no tiene familia que mostrar, ahí tienes un problema, porque el voto conservador a muchos le gusta a un hombre casado, con hijos, asentado, ¿no? Sano, bueno, chamba, el marido que todo el mundo quiere, el hijo que todo el mundo quiere, el hermano que todo el mundo quiere, el pata que todo el mundo quiere, ¿cierto? Ese es el supuestamente lo que te dice el ABC en el marketing. El que no va a estar haciendo mataperradas y va a estar trabajando por la ciudad, supuestamente. ¿Me entiendes? No se viera a chupar con sus patas, ¿no es cierto? Es un tipo asentado. Bueno, eso, eso, o sea, él no tiene eso. Acuérdate que Castañeda, como no tenía eso, ¿te acuerdas que le quisieron hacer un romance con una ecuatoriana, una rubia? Sí, sí, sí. Tampoco ligó, porque ya, galán otoñal, no corre. Entonces, él no tiene, yo no le veo mucho juego a Castañeda. No, y sobre todo que él y otros candidatos tienen un problema muy serio, que no tienen creatividad en su comunicación. A ver, muchos están o en el enfrentamiento, o haciendo las cosas obvias, o tomándose la foto con la viejita, o con el niñito, que nadie se lo cree, o poniendo fotos. La campaña manual, ¿no? Exacto, o poniendo fotos con una sonrisa y su logo partidario. Eso no mueve a nadie, no hay creatividad, no hay imaginación. Las campañas son de mucha pobreza creativa. ¿Quién más está entonces arriba de Castañeda? En tercer lugar, medalla de bronce, ya entramos al podio, Filip Urresti, con 6%. ¿Con cuánto? Siendo el 4%, a ver, el tema de Urresti es que siendo un tipo muy simpático, porque Urresti, la gente lo ve en televisión y se achor y tal, pero en el trato personal es muy campechano Urresti, y es simpático. Urresti, si se cruza con Alan García, también lo jode, y él jode a todo el mundo, y es... Pero no sale de su tema antikeico, anti-Alan, y de su tema de la seguridad. Y tiene un problema gravísimo, hermano, lo están acusando de violación y de asesinato. Y de violación y asesinato a un periodista. O sea, tiene problemas, creo él tiene problemas mayores a la campaña, al pata lo van a meter preso. Sí, y es probable que no vaya, que no continúe la campaña, esa probabilidad existe. Es más, él ha dicho que si hasta determinado momento a él no le exculpan, él va a decir que no voten por él. Acuña lo debe matar. Claro, ahora, vamos a ver, nadie está viendo todavía el voto válido. Si quitamos a los indecisos, ese 6% de Urresti se transforma más o menos en un 10% de voto válido. Y si no va, vendría la pregunta, ¿a dónde irían esos votos? Correcto, pero eso también se exponencia para todos. Después, ¿quién viene? Belmont. Segundo Belmont, 8%. Esto nos dice que el tema anti-venezolano, anti-venezolanos en Perú no le ha dado resultados porque esa encuesta es posterior a ese mensaje. Lo que pasa es que Belmont, a ver, Belmont ha tenido la imagen de ser un buen hombre toda su vida, o parte de su vida. Porque hacía obra de bien para los niños, porque era un hombre de familia, porque él teniendo un chico con problemas se solerizaba con los chicos con problemas. Y él era el positivo, él era hermanón. Pero ahora es un viejo cascarrabia que odia a todo el mundo, que habla mal de todo el mundo y que se le agarra con algo que es pues algo muy peruano. El peruano, el peruano es invitador. Cuando tú vas a una casa de alguien, si mi mamá te ve, te va a sacar un tecito y un quequito. Y si yo voy a tu casa, me van a invitar a una butifarrita. Entonces vienen los venezolanos en desgracia y él le dijeron a alguien, le dijo que es bueno. Belmont, y pucha, tú has visto las imágenes, los niñitos venezolanos, las señoras, las viejitas, despidiéndose de sus nietos. Y Belmont, en vez de ser el solidario con los venezolanos, les pega. Claro, Belmont, yo creo que con su equipo, con alguna gente, han madurado el tema y han dicho, a ver, Trump creó un mensaje, un discurso antimigratorio. Se buscó a sus enemigos, que eran los mexicanos, que no eran más peligrosos que un pequeño ratón, y los transformó en un tigre de la Malasia gigante y aterró a la clase media americana, etc. Y la hizo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El tema migratorio es política federal, es política del presidente de la República, del gobierno, ¿de acuerdo? En cambio acá el tema migratorio no es competencia municipal. Por lo tanto, Belmont está totalmente fuera. Y además, los migrantes que van a Estados Unidos, todas nuestras familias de migrantes, Perú tiene muchísimo, van en busca de una mejor vida, no van porque se están muriendo de hambre. Pero ya todo el mundo en el Perú entiende que lo de Venezuela es una cosa horrible, que no tienen que comer, que no tienen agua, que no tienen deshago, que no tienen lucro, que no tienen seguridad. Están escapando. Se les ve como víctimas. Mientras que en Estados Unidos, a los latinos que van allá, lo ven como que vivo. Se está agarrando mi sistema, se está agarrando mi colegio, se está en la cola de la ayuda social. Entonces, este es un vivo que se quiere agarrar la plata de mis impuestos, en donde todo el mundo tributa también. El mensaje de Belmont no era creíble. Porque, claro, dijo, a ver, vamos a buscar un enemigo, que son los venezolanos. Hay gente sí que está preocupada en el Perú y hay un sentimiento anti-venezolano a nivel popular en el país. Yo lo he podido constatar en distintos lugares. Sí, claro. Vamos a generar, a mover ese sentimiento y de esa manera vamos a ganar adhesión. Ese ha sido el razonamiento, un poco a lo Trump. Pero no le ha resultado. No es creíble. Más por otra razón. Si analizas bien el mensaje de Belmont, dice sí, porque entonces los venezolanos son un millón y que se han puesto en alianza con los sapristas y se van a juntar los dos para tener un millón de votos el APRA. ¿Quién se lo va a creer? Para comenzar tienes que estar en el padrón electoral. Y además... Y más, perdóname. Sí. Juntas a un supuesto enemigo que son los venezolanos con otros enemigos que son los sapristas que también es un partido que tiene rechazo. No, y además dijo que los venezolanos eran culpa de los sapristas. Claro, claro. Y además, está bien que le tengas bronca a Alan García y al APRA, está bien, pero no es creíble que el APRISMO está coordinando para que se vengan acá. Sí. Una historia tiene que ser pero sí misma. Lo que tendría que haber hecho él, acuérdate que él cuando es alcalde de Lima venía a ser activo, venía a hacer sus programas de radio, sus programas de televisión, sus teletones, y él se mostraba haciendo deporte, era simpático, era proactivo y activo, joven, pintón, musculoso. O sea, el tipo era un tipo que hacía, pero Belmond, ¿desde qué ha dejado de ser alcalde? No trabaja. O sea, es un señor mayor, cascarrabias, pero ¿en qué trabaja? Es un cactus, vive el aire. ¿No es cierto? Para la gente no trabaja. Entonces, eso a él, yo creo que es un fabuloso candidato, que si él le hubiera dado una imagen positiva de lo que ha hecho con su vida, ¿no es cierto? Hubiera sido bueno, pero si sale a hablar mal del hijo, un papá que habla mal de su hijo. Y le puso un signo muy negativo a su campaña, incluido este caso, ¿no? Ahora, el que se haya colocado en segundo lugar, de alguna manera era interesante, porque eso lo podía convertir en un retador si él sabía manejar una campaña. Ahora, podría serlo todavía, si él varía y se pone en tono positivo y en tono simpático, ¿no es cierto? ¿Podría mejorar? Digamos que vuelva a ser el hermanón un poquito más grande, ¿no? El tío Belmond, tampoco por decirte, antes era el hermanón, ahora es el tío Ricardo, mi tío Ricardo. Pero un tío bacán, pues no. Un tío, la tía bacán, pues la... Oye, la Villaranga no siendo la tía bacán, y tú y yo sabemos a estas alturas que la señora para trabajar es incompetente. En su vida trabajó ni para los públicos ni los pregó, y la verdad es que es una cabal inútil. O sea, la señora no tiene ahora, ya que todo el mundo la ve, ¿no es cierto? Fríamente, la señora no servía para nada. Esa es la realidad. Estoy siendo un poco cruel de repente con la gente, pero es la realidad. Y para colmo, está con unos problemas de corrupción horribles. Pero la señora no funcionaba, no era buena. Pero la hicieron buena, porque sonreía, porque era bacán. Era la tía que no te jodías si fumabas huiros, ¿me entiendes? Ganó en el Huayquiqui, porque se llama de la Puente, es bacán, ¿no? Es la rica que se fue con los pobres. Construyeron ella la buena, y Lourdes era la que tenía casa con piscina. O sea, la pusieron a Lourdes de Pituca, cuando la Pituca era otra, ¿me entiendes? Pero ella iba el Agustino y abrazaba a gente. Acuérdate de esa foto de Lourdes con Javier Barrón, en la piscina de Corpac, de Lourdes, que es una casa de clase media, la pusieron como la Sanguicidrina Pituca. Y la otra, la tía Bacán, la fregaron. 8 y 58. Renzo Reyardo, no quiere debatir con nadie, está copiando la estrategia de Castañeda de no hacerle nada a nadie. Él quiere ganar, entiendo, silbando bajito. El que va adelante no le conviene el debate porque se expone más, evidentemente. Pero esa es una regla de siempre, ¿no? Ahora, en un momento dado, de pronto se genera la presión y tendría que haber un debate. Ahora, en el Perú los debates no son debates porque entonces han de escuchar a 20 candidatos. Cada uno tiene tiempo para hacer un comercial de 20 segundos. Son exposiciones ya 6, no quieren. Tendría que haber un segundo debate que sea un... Al final van a haber debates... Ya, pero con esa... De repente en el debate, no sé, pues Belmond les pega a todos. O aparece la Caponía diciendo yo soy una mujer decente, acá estoy. Bueno, la historia de los debates municipales es que sí han tenido un impacto grande. No han definido todo, pero a ver, el año 2002 en ese debate sí decidió el debate porque sube Jaime Salinas, de 3, 4% sube a 18. Y al subir le quita votos a Andrade. Y gracias a eso gana Castañeda. Historia del debate. Luego el debate de Villarán con Lourdes, la diferencia era de 10, 15 puntos. Y después Lourdes se aleonó, era otra Lourdes. Fue muy agresiva, muy dura, destrozó a Villarán y al final redujo la distancia a pocas décimas. Pero igual perdió. Igual perdió, pero digamos hubo un impacto del debate. Ahora, salvo que salga audio, video, o sea, ahorita todos los que chuponean deben estar atrás, trolls, a mí, yo ya no sé qué hacer con mi Twitter. Me lo han hackeado, se meten a mi fake, me inventan nombres. Hay Filip 1, Filip 2, yo no soy en campaña de nada, pero digo, calculo que le van a hacer lo mismo a ellos. Les van a trocar una foto, le van a buscar amante, le van a meter coca en el carro, o sea, algo para tumbarlos. O sea, Rayardo tiene que tener una vida monacal, cuidar lo que habla, cambiar el teléfono, hablar por WhatsApp, porque la contracampaña podría tumbar a Rayardo. Podría ser, podría ser, ¿no? Con ese nivel de indecisos tan alto y con tanta fragmentación del voto, nadie puede decir que ya la tiene segura. Ahora, Rayardo, si quitas a los indecisos, tiene más o menos 30% de voto válido. Entonces, es una candidatura que ya más o menos tiene cierta firmeza, por un lado. Por otro lado, él tiene un nivel de simpatía, de valoración positiva bastante alto, en comparación con otros candidatos, ¿no? Es el único que sale con índice favorable, positivo, en este caso. Y por otro lado, la agenda es que todos los temas que están saliendo contra él, que son muy fuertes, no lo están afectando, pues, por lo que ya hemos conversado. La atención está en nosotros, está en otras cosas. Está cruzado. Pueden pasar, por decirte, Somos Perú es un partido que tiene mucha fuerza en algunos distritos, y de repente Suri le va mal, pero a algunos le va bien. Renzo Rayardo tiene candidato fortísimo, mi chochera Quique Dupuy en ATE está arrasando. Entonces, por ahí es que Renzo se hace fuerte y dice, prefiero ir a hacer campaña a los conos donde estoy fuerte y no matarme en los sedes de televisión. Porque si voy a la televisión, lo que van a hacer es invitarlo a Rayardo para que se crucen los estudios con Urresti. Es algo muy propio de los canales de televisión, ¿no? Ah, ¿no quieres debatir? Te invito y a la hora que llegas tú, Urresti, Urresti se debe encima. Dice, ah, ¿no quieres debatir conmigo, aflojas? Eso van a tratar de hacerlo. Entonces yo calculo que Renzo Gil no es. Claro. No, no le conviene pisar el palito, pues. No le conviene... A él le interesa estar al margen de cualquier discusión, cualquier debate, porque eso lo podría hacer vulnerable, ¿no? Creo que a su manera está manejando la campaña, está haciendo él y otros candidatos, están haciendo una campaña BTL, una campaña por debajo de la línea masiva, efusiva de los medios, ¿no? Con excepción de algunos candidatos tipo Urresti, que sí busca los medios para ese estilo de provocación, que no le está dando... Ahora, el día a día ahora va a ser muy importante lo que se llama en el tracking, por decirte, el día de hoy, este tema, ok, ya no se escucharon, pero la verdad, no lo tomes a mal, la gente está en este momento esperando a que va a decir el Ejaldi y el Tigrío del partido de hoy, ¿no es cierto? Y todo el mundo en su oficina va a decir, este maldito de Benavente, en voz populi, no me deja ver el partido Benavente, porque de una y media a tres y media la gente va a querer ver el partido, y cuando llegue a su jato, lo que va a hacer la gente es, al toque, ver la repetición del partido. O sea, hoy día es un día muerto para los políticos. Bueno, de repente viene la repetición de esa entrevista, Filio, ¿tú qué sabes? Pucha, que ya no seas positivo, mi querido Lucho Belmond. Es que es verdad, y el domingo todo el mundo va a estar metido en el partido. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero igual... La gente es tan arte de la política que va a preferir ver el partido Perú Alemania. El fútbol también le conviene a los que van adelante genéricamente en los que están en otra cosa. En todos los distritos, claro, porque llega la discusión a otro punto. ¿Pronóstico de voz populi para el partido de hoy, Perú-Holanda? Positivo, un empate. Positivo, un empate. Yo creo que Perú puede ganar. ¿Pronóstico de voz populi para el partido Perú-Alemania del domingo? Mércoles. Otro empate. Ahí sí yo creo que perdemos. ¿Qué estaba haciendo Lucho Benavente? ¿Qué hace cuántos años fuimos al Mundial del 82? ¿Cuánto? Estoy acá con el lejal de voz y Carlos Alberto Navarro. Coordinando. Me han traído la camiseta de la selección, la nueva, la que tiene la manga roja en la parte izquierda. ¿Tú qué hacías? ¿Con quién viste ese partido que termina 0 a 0 Perú-Uruguay y que Chumpi se despide de los mundiales? ¿Con quién estabas? Éramos un grupo de amigos de la universidad. Ya habíamos terminado en la universidad. ¿Ya? Vimos ese partido y después nos fuimos a Miraflores a tomar unas... A romper. O sea, tú fuiste el que rompiste esa luna en el cine pacífico. Correcto. Fuiste tú. Y yo estaba al costado. Pacíficamente. Pacíficamente. Tú tiraste la pelota. Listo. Ha sido muy amable Lucho Benavente. No han sido buenas noticias prácticamente para ninguno de los candidatos, pero así están dadas las cosas. Vámonos a la pausa, Quique. 9 con 4. ¿Quién viene luego de la misma? Vienen el Ejal del Gogo Cáceres y Carlos Alberto Navarro aquí en Exitosa, la radio del Perú para hablar del partido de más tarde ante Holanda. Y del Perú Uruguay, ya no seas así. Pausa, regresamos. Y del Perú Uruguay. Y del Perú Uruguay.